2 3 3 5 6 7 8 9 10 10 Hay que grabar el TV? 200 motos Pega a la derecha A ver Ahí está grabando Ya tenía que salir No voy a dejar esa otra vez No sé No sé qué onda Buenas tardes Con tarjeta con efectivo ¿En efectivo o con tarjeta donde es? ¿Es de débito? ¿Cobran alguna comisión? Ok Ok Pero no iba a pasar En la terminal, ¿así pasa? Porque ya van a estar los terminales No Aquí todavía no Ay, está bien borrosa esta imagen Súper borrosa O sea, la grabación que estoy tomando No No, es que es por el movimiento Pásale, sácales en una hija Hola chicas, bienvenidos Hola, buenas tardes Nos visitan dos adultos y dos pequeños Dos pequeños Buenísimo Un código postal que me puedan proporcionar Buenísimo Les comento medidas de seguridad Durante su recorrido Los hospitales pueden ir abajo sin problemas Sin embargo, en un área de osos Y en un área de leones Se pide que vaya todo bien cerrado Ok También se pide que no desciendan del vehículo Más que en las paradas autorizadas Ok Con dos, cada parada tiene un estacionamiento Y acabando su recorrido en auto Hay un recorrido a pie Allí hay otro tipo de animales Todo esto y más Está marcado dentro del safari No se preocupen Ok, gracias ¿Tienen alguna duda? No Buenísimo chicos Todo derecho El techo de palma es la taquilla Pasando taquilla a la derecha Iniciendo Gracias, mi amor Gracias, buen día Gracias, buen día ¿Querían un 380? ¿Un 380? Esto sé ¿Nos necesitamos el cobre boca? ¿ ares? No ¿ sono parado? Mira la jirafa No se mueve A restante Hola que tal mis amigos el día de hoy tenemos un nuevo vídeo y hoy con la sensación o la novedad de que nos encontramos en el estado de puebla venimos al parque llamado african safari y le da la bienvenida a este vídeo ya está tu canal tu amigo mira los ayuntos este lado este de acá esta de las piratas mira estos animales ¿Qué pasa si ya le hagan? ¡Ah, sí! Este es un lago grandísimo, mira hasta dentro. ¿Ya viste? Entra, hay una parte donde pueden entrar los autobuses y otro lado los autobuses ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Mira, hay un cráneo ahí enterrado ¡Ay, ay, ay! Ahí, mira No se ve, es que tapa la cabeza Son esqueletos Es que tapa la cabeza de mi mamá y no puede Pero son palos de... ¡Baga toda tu ventana, papito! Ahí le están dando de comer a los lamingos Son los que se bañaron... Estos ya están dando de chapultetas ¿Te acuerdas? Ya están dando una trompa ¿Ahí me quedo o me pego más? ¿Si era tapir o no? ¿Se acuerdan o no? Sí ¿Se estudiaron? ¡Ay, la mamá y su patito! ¿Llama nuevo? Ya Su patito acá... A ver cuando llega ¡Ah, llama! ¡Despacio, despacio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ya vi! Con sus hijitos nadando Estás comiendo detrás del árbol ¡Ahí! Entonces, nos vamos a ver de cerca ¡Vamos a llegar! Sí ¿Qué es? Tiene un cuerno Está grandote Mira cómo se agarra su naricita Es una llama, ¿no? Ahí se movió el castor No sé si graban A una mariposa Allá de ese lado Bien relajado Condenado Es que está la sombrita ¿No? ¿Por qué no se mueven? Están reposando Y hay dos, mira, atrás está uno del mero tronco Ah, sí Condenados pelos Ya les toca el sol Ahí a esa persona se le ponchó su llanta De su carro Y pues ahí Como pueden ver La persona que está ahí De camisola, café y pantalón verde Es personal de aquí Del parque de African Safari De hecho por ahí vi un letrero Donde decía que si Te ponchaba una llanta O tenías algún problema Tenías que pitar el claxon Para que vinieran a apoyarte Personal de aquí del parque Excelente punto de parque Para el parque Tiene 10 por ese punto Déjenme comentarle que No cualquier tipo de carro puede entrar aquí Por si me refiero a los carros Descapotables Que traen los convertibles Que es de lona o algo Este, porque es peligroso Porque pues algún animal de los Como oso o tigre Puede rasgar la lona Y puede llegar a haber Este, algún problema O algún accidente Están los condenados Guapos A ver si alcanzamos a ver Ese pico Ese pajarito Son llamas A mi Bueno pues aquí Vamos a entrar A otra A otra sección A otra área Y pues ahí pueden ver Lo que son Este Las recomendaciones No acercarnos mucho A los animales No bajar del auto Y pues continuar Con el tránsito vehicular Peligro Los animales De esta sección Son peligrosos No se acerque Qué bonita Están las cebras ¿Sí? Vean nada más Ese tremendo animalote Wow Super chulo Que está Otra recomendación Que les hago Es que vénganse temprano Una para que no les agarre El calor El calor El calor El calor Ahorita está fuerte Pasan de la una de la tarde Casi van a dar Las dos de la tarde Las catorce horas Este Y la otra Y la otra Aparte del calor Porque entre más tarde Si hay más gente Hay más carros Y pues obvio El recorrido Se hace un poco más lento Que por otro lado Pues se disfruta más Porque vamos más lentos Pero estar soportando El calor Si está Está tremendo Ah La otra Tráiganse agua Porque De verdad Está reso el calor No lo vi Está leñando Esto me encanta Así ya lo dije Mira Suémate ¿Ya lo saludaste? Sí Te voy a decir algo Que trae nariz como mi papá Trae nariz como tú No te gustan así Ay no ¿No te gustan así hija? Narizones No No Entonces tu papá está feo ¿Estoy feo? No ¿Por qué no te gustan narizones Y tu papá es narizón No Mi papá Sí Porque mi papá Por eso me aman Nada más porque soy su papá Si no Yo no Hasta para irme a acostar Ahorita con ellos No ¿Para qué quieres Ahorita que con sus cuernos Me sacan de su clan? Sí De su team De su team Ay comió tierra Ahorita que se va a comer Ahorita que se va a comer Las saldillas Jesús está cerca Me dio la comida Cuando esté cerca de las saldillas Les voy a tomar foto Ya aván Sale Ay Acomételos 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 No veo mi furtura Sí Ya está cerca Ay Es que no va a volver Mira 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 que bonitos La cueva esa se me imagina como la de los pica piedra Sí Sí Carro Carro Carrro ¡Ahhh! 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 ¿Vamos a tomar fotos? ¡Está bien padre, sí! Los recorridos, los contratas? Sí La jirafa, está la jirafota ¿Son las criadas? Ajá Mira sus cuernotes ¡No inventes! Está tremendo Están chulos sus cuernos, eh ¿Ves? 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 Hasta que nos digan ¿En qué? ¿En dónde vamos a subir el vidrio? El Valle del Rey El Valle del Rey Ya vamos a pasar por los leones ¡Ay sí! Mira los animalitos que andan ahí caminando ¿Ya los viste? Sí ¿Por qué hay gente ahí? ¿Quién sabe? Pero por ahí viene el puente desde ahí adentro ¿Viste? Mírense que está acostado ahí Órale, a ver Ah, son dos Ah, son dos Mira el panzo ¿Este cuál irá a ser? ¿Este cuál irá a ser? Órale Mira, mira, mira Son jabalís, ¿no? No A ver, aquí Aquí tomales un agua Pero no son jabalís porque no tienen cuerpos Sí Son puerquitos Pero están peluditos Mira ¡Miren esta muera! Sí ¿Cómo se salió? ¿Quién sabe? Va la puerquita Espérame Son como antílopes Conlenados Conlenados Tienen canciones de juicio ahí Santo, mira Ah, toda amárgara Mira, ¿qué hay otro? Puerto africano Mombasa Que es Mombasa Buenas tardes ¿Aquí podemos descender? Sí, aquí puede encontrar baños Baños Tiendas de souvenirs Y comida rápida Ok, gracias, muy amable Gracias Bajar Durante el recorrido Hemos hecho una pequeña pausa En esta área Donde venden Hay tiendas de souvenirs Hay comida Baños Sobre todo hasta nos bajamos al baño Ahorita vamos a continuar con el recorrido Aquí en esta parte también hay un área donde podemos comprar Micheladas Un poquito de papas Dulces Refrescos Jugos Como les mencioné, micheladitas o la pura cerveza sola Y allá enfrente Tenemos Lo que es la venta de ice Ahora se lo vamos a comprar a los niños Hay un ice ¿Cómo está el calor? Fuerte ¿Te está gustando African Safari? Sí ¿A ti? ¿Qué opinión tienen? ¿Lo recomiendan o no recomiendan? Sí Pues díganle Muchos animales padres Si no se les va a derretir Pues igual que agua El ice De hecho cabe mencionar Que en esta área Es importante bajarnos con nuestro cubrebocas Aquí va la fila creo Sí Aquí está la fila para el ice Vamos a ver cómo están los perejitos ahí Con los que se deben snacks Pizzas Hamburguesas Nubles Papitas a la francesa Ahí se ve que tienen agua Piña colado y tamarindo Del otro lado tienen horchata y jamaica Y bueno ahorita aquí a los pequeños les vamos a comprar su ice Deja de gustar Una cervecita Se pasó de clamatito ¿no? No manches Deliciosa Me supo gloria Tienen ice de cereza, limón, mango y frambuesa Buenas tardes ¿Me puede dar un ice de frambuesa y uno de cerezas? Por favor Nada más 164 ¿Todo un jefe? ¿Eh? ¿Todo un jefazo? ¿Eh? Todo un jefazo ¿eh? ¿Eh? Con postura y todo el caché ¿eh? Para tomar su ice ¿Eh? ¡Tome mi momita! ¿Este es tu sabor favorito? Sí Pero también el cereza ¿También el cereza? ¿Otra se comparten? ¿Tú a qué baño correspondes? El de los leones ¿Y tu mamá y tu hermana? Leona Ahí están las leonas Y los leones Ahí está No se ve porque está pagando Jeje Bueno pues vamos a continuar con nuestro recorrido dentro de aquí de African Safari Ya hemos pasado al baño Ya nos deletamos unas cervecitas Comimos unas botanitas, unas papitas Y bueno, ya vamos hacia lo que es el vehículo Para continuar con nuestro gran recorrido ¡Ay! Por esta aventura Perdón, jeje, ni iba a caer Y la lapalapita de acá Vamos a continuar con el recorrido Y aquí vamos Una cabra ¿no? ¿O qué es? No, es un cabrita Un chivas Un chivas Un chivas No hace nada, le quiero tomar ¿Papá? Me lo tiene con la prima No, yo creo que ya cargó Ya No, tiene 20 Ahora Ay, su mamá Ay, no puedo La veo Ahí está Ahí está amor Esa salida mira me recuerda a Jurassic Park No, no sé si es cierto Cierra la ventanilla Ya, ya, ya Puerta cerrada seguro Ya ¡Qué miedo tengo! Matos, porque ya vienen los chidos Ya nos dieron la indicación de que tenemos que subir ventanillas Las acaban de subir Porque Entramos a El área Yo creo donde hay leones Área peligrosa No, ahorita ya te comí una hamburguesa No, no es cierto, pero Entramos a un área Exactamente como dice mi esposa Peligrosa La verdad desconozco Si hay leones en esta área O Osos Ahí está el oso Ahí está Y disculpen las tomas Pero de verdad es que vengo manejando Y pues traigo aquí la cámara en la mano Me voy a pegar lo más que pueda Ahí viene el oso Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí viene, ahí viene Ahí viene Mira, 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 mira ¡Uy! Aquí, cuando voy acá Aquí Aquí ¿Seguros de puertas tienen seguro? Sí Es lo que nos pidieron Seguros Vidrios arriba ¡Va, va, va, va! ¡Uy! ¿De verdad? ¡Qué hermoso! ¡Verdad! Se quedó quieto muy fuerte ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Está súper chulo Sí, pues sí se puede bajar al área de comida Se come un snack Y ya se regresa para acá el oso Los hamburguesas son los hot dogs La pizza, los nuggets Una de estas se puede tomar Ah, mira, salieron tus uñas Está promocionando las uñas Perdónen un poquito esto Que se me, se ve el tablero y todo esto Pero pues es que, ¡otro oso! Vengo manejando y Vengo manejando y Grabando Allá está ¿Dónde? Allá arriba Ahí se va a subir Ahí está No, está más lejos Ya se fue Ahí está, ahí está, ahí viene, viene No, ya no, ya nos vio Ya, ya se fue Sí, ya nos vio Ah, ya se fue Ahí está, ahí está, ahí está, ya se volvió a asomar Uy, chulote Condenadote ¿Quién lo quiere? Yo Otro Otro oso ¿No se los va a subir? Sí, ahí está otro arriba en el árbol No manches No manches No inventes ¡Guau! No manches, qué padre Qué padre verlos así, ¿no? No, pues es que es bien distinto verlos en una jaula Mira ¡Guau! Un chorro Sí Un bebecito Ay, Dios mío Todo el sol me da Mira, ya se bajó Híjole Aguánsele Guau, eh Guau Mira, mamá Un bebecito Mírenlo, cerquita, cerquita Lo más cerca que se puede Espera, a ver, no te muevas Espera, aquí, amor Aquí, amor, por favor ¡Guau! Precioso Mira su boca ¡Ay, no manches! Para llevármelo a la cama a dormir Sí Míralo, míralo ¡Ay, guau! Y allá arriba hay otros más Yo vi los de acá Pero estos de acá No los había visto Ahí viene Ahí viene, ahí viene ¡Guau! ¡Guau, guau! Hola, prima Mira ¡Uy! ¡Qué trato! ¡Qué chingón, eh! ¡Qué chingón! ¡Qué malo, guau! ¡Tómale voto, bebé! Yo le tomé varias ¿Eh? ¡Ahí, ahí! ¿Ahí? Ahí está Me tomé varias votos ¡Asioso! No, no ven que es tranquilo Que se quieran casarse, pasen Pero sí me abrieron Pero sí me abrieron Acá arriba está el otro De Jurassic Park Sí, pero están hermosos Sí, pero están hermosos ¿Sí o no, hijo? Están hermosos Están hermosos como tú Ya, aquí ya pueden bajar la ventanilla Mira cómo se nos queda vino ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, mira, mira! Ay, perdón ¿Dónde? Mis dientes No sé si salieron Mira el águila Mira ahí más ¡Ah, sí, cierto! El águila Ahí están Mira los chivos ¿O qué son? Borreguitos Cabras, ¿no? Sí son chivos Vele la barbita abajo Aquí Sí Ah, sí salieron ¿Sí? No, es que casi no se ve Toma otra Y limpia la lente, ya te dije Ya, ya te acabo Al águila La foto del águila La borrega Es que no se ve bien Sí Mira, ese es un día Que tomamos foto hace ¿Verdad? Ya Mientras en el barco Mamá De verdad que es una experiencia Súper increíble Verlos aquí Sueltos En la plena libertad En la naturaleza Bien cuidados Vean este Mirad Qué cuernotes No manches Está impresionante Este canijo Guau Guau, guau Los compadre Estamos en el valle del rey O sea Uy Allí se oyen los leones Sí Uy No manches No manches Esto me recuerda A Jurassic Park Ah, no ¿Cómo se llama? Yo manche El rey Trata de no hablar amor Cuando grabe Estoy grabando No, pero yo estoy hablando Yo grabo Yo grabo Y tú estás habillable Estoy hablando cosas de aquí Yo cuando El rey del mamado Ah, no El rey del El valle del rey Las ventanas Bueno Mira Las ventanas Tú Aquí nos Igual Nuevamente aquí nos vuelven a solicitar Que traigamos ventanas arriba Seguros Te reconozco Ok, ya nos están abriendo la reja Vamos a volver a entrar Tiene una vaquita Una vaquita Vamos a entrar ¿Hay otra puerta en serio? Sí Como Jurassic Park Mira Órale Yo sigo con Jurassic Park ¿Verdad? Sí Sí Jurassic Park También están así ¿No? Como en el rato Ajá Allá arriba hay una cámara Que nos está vigilando Ahí Ahí No, pero no No Va por parte Tranquilo No te calientes Plancha Vamos a entrar Seguros Todo Acción Ya nos están abriendo la reja Vamos a continuar ¿Y leones? Con nuestros Sí, aquí son los leones Ahí están su comida Mira Los leones Ahí están todos Los leones Arriba de la piedra Guau Guau Los leones Guau Perdón No sé si alcancen A ver Disculpen el movimiento De la cámara Pero de verdad Que El venir aquí Es una emoción Inexplicable Se los juro Mira Ahí están los leones ¿Leonas son esas? ¿Leonas o leones? Ah, sí son leonas Ahí están los leones Mira Acá van Ah, sí, aquí derecho Ah, sí, cierto Ahí están Esos son leonas Sí Esos son de tu banda Ahorita Ahorita acaban Ya vamos a ser pacientes Porque los leones Están disfrutando Y ahorita vamos a disfrutar Nosotros Bueno, no hay nadie Ah, no, sí hay como 15 atrás de nosotros Ah, el 15 Guau, eh Y de verdad que Tienen una Pues una excelente coordinación Un excelente manejo aquí En Lo que es African Safari La verdad Me está encantando Cómo Cómo nos reciben En este lugar Guau, eh Guau De verdad que Libra Bien Están posando Para la foto Sí Ah Espérame, espérame Allá Allá están los condenados ¿Aquí detente? ¿Ahí? No Vamos para adelante No, aquí, aquí, aquí Yo sí los capto Espérate Vamos a ver a las leonas Yo aquí traigo a la mía ¿Ah? Sí Sí, vi Guau Mira, ahí está el que cuida en África Guau Aquí, aquí, aquí Guau Ah, no manches No te pases No avances, amor No avances ¿A qué avanzas? Guau Guau No, padrísimo Super padre Bueno, aquí va por filtros Salen ellos Y ya una vez que salgan ellos Pues ahorita salen Vamos a entrar nosotros a ese cubo Para poder tener salida Para continuar nuestro recorrido Ya está arriba el que abre la puerta Vamos a acomodarnos en el cajón Aquí arriba hay otro, guardia Ahí está Ahí puedo volver a pasar Es que te dejó bien un poquito de tiempo A los otros cuentos no se pararon ahí Camillo Ahora sí bajen sus vidrios ¿Ya? Y aquí ya pueden bajarlo Bueno, a mí Yo quiero tomar de lado ¿De lado? Ah, bueno No, de lado Ah, condenado Camelguito bonito Precioso Vamos, vamos A ver los monos Mira, guau Y aquí sí se ven más cerca Que en cualquier otro lugar Guau Mira Aguas más para atrás Porque se te va a ir el teléfono ¿Para atrás? Sí, sí Tortuguitas Tortuguitas Guau Ahí hay otra ¿Mandé? Hola Ahí estoy yo Dice mi esposa Dice que estoy sentado Los hipopótamos Acá de este lado Ahora vamos para allá No se escucha el sonido Mira el que está allá arriba Y si ya vi la tortuguita Que decían Ahí está Ah, sí es cierto Ahí hay otra Hasta allá están los chongos Nomás que no se ven A ver Están hasta allá Ahí va Ahí va el no Ahí va el no Está todo bien, ¿no? Estaba viejita Y el bebé Y el bebé Mira el bebé Cómo se mece Ya se fue hasta allá Y el que está hasta allá arriba Mira que van a anotar Oh, son vainas, ¿no? No sé qué son Son vainas Como... ¿Cómo se llama? Levitos Este... Como la del ejote ¿Ese es hipopótamo? ¿El que está allá? Parse tronco Hasta allá En el lava yo digo que sí Mira qué divino De nada Este divino Me gustan sexy Bueno, esta es la segunda parada Que hacemos Aquí dentro de African Safari Pues como vieron Pues ya vimos a los monos Ya vimos a los hipopótamos Y pues nos comentaron Los guardias de aquí De este recinto Que hay leones Y me imagino que van a estar ahí En esa palapa O esa choza que está allá Y bueno Y de igual manera Pues aquí hay Cosas que comprar Como una cervecita Un refresquito Chatarra O botana Como ustedes le quieran llamar Y de aquel lado Está el baño De los leones Y el baño de las leonas Y bueno Y pues seguimos Con este recorrido De African Safari La hiena moteada Hay una beza Dírate Los leones de Ástica Comen nueve kilos Diarios Diarios Que es equivalente A diez a diez Antílopas Yo creo que Que tienen tantos antílopas Sí Para alimentar Sí ¿Verdad? Sí ¿Por qué sabrás No hay muchos de ellos Que los alimentan De antílopas Hasta ahí Hay otros atrás Toma Te voy a tomar A nombre Que miren La que está ahí Como dormida Bueno Está dormida Escondida Detrás de la tierra Vete mamá Está dormidita Mira Es el león Soto Es güero Pero ahora Pasa su estatua Está blanco Ay No se se movió Se se movió Pues como pueden ver Aquí están los leones Están súper padrísimos Vean este león Súper chulo Súper chévere Está encantador Aquí 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 Ahí vas adelante Mientras te subes ahí Ya Listo Eso va a mover Wow Oh mira Aquí hay otro Ay Qué chulo Vete Vete ¿Vete a tomar una foto? Ah sí, sí, sí Vete 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 África Safari Wow África ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia? Ah, ¿sí? Va Va ¿Qué tal la experiencia, hija? Sí ¿Está chingona? Sí Oh, wow Wow, wow A ver Mira, ahí está león Le dimos la vuelta del otro lado del cristal Ve, ve, ve Vean Ah, no inventes Está toda la manada Wow Ahí están los leones Sí, estamos todos nosotros Wow, eh Súper hermoso Mira nada más ese granduti ¿Qué onda? Qué onda, eh Con él Ay, manchito No, nada Están enormes Ay, no manches Yo creo que yo Yo alimento uno de sus canijos Nomás por un rato Un día Ahí andan Las gatitas Son menos leones Ahí están Dice que está ya grandote Mira, mira, mira Wow, regresa Wow, ya lo viste Y el que está abajo Costado Ay, no soy Debería matar A un león Armado solo con una lanza Todos le tenemos Todos tenemos Un adulto León Sobre Vamos a ver Vamos a ver Que hay de aquel lado Vamos a continuar Con el recorrido Ah, como el Simba Mira Ah, como el rey león Ah, como el rey león Mira, ahí también hay en el piso Nada más las hormigas Tomé también fotos Wow Hay una pantera O qué es Hay algo negro Mira el león Ya lo viste El león güero Ustedes se sentaron del otro lado del vidrio Mira La hiena, mira Aquí está la información Mira, la mamá Todos los estudiantes Ah Mira Esconde la comida ¿Dónde? Ah Wow Es que no quiero agarrarme los lences Para que me haga No veo El jabalí Mira, hay tigres Chambos No toques Mira, era animal print A ver, ¿qué era animal print? ¿La de Capulina? Ah, es un oso negro Vean nada más Qué bonitas Qué bonitas Qué bonitas peluches Mira La peluca de león Ah, sí, sí Mira los changuitos Los changuitos Mira los chalequitos Ah, mira los chalequitos Ay, los vestiditos De África Mira, camuflaje Mira Dale la mano Baños Para leones Y leonas Y como pueden ver Aquí hay gel antibacterial Pero, ¿eh? Nos está robando la comida ¿Qué crees? Ajá Dice Yellowstone Ay, nos sayonara Ya se va a morir De hambre No No baje del auto Igual, las mismas recomendaciones Señores búfalos Guau Ve nada más Qué chul Ahora Foto, foto, foto ¿Más adelante? Sí Guau Ve nada más Mira Los caballitos Son chulos Estos re bonitos Oh manches Están impresionantes Ay Gracias a ti Están a gusto Otra vez antojo salvaje Sí Otro en forma de pizza Ah, sí, es cierto ¿No? Ah Castillo ¿De dónde? ¿De Jeriscoí? ¿De aquí qué será? Ah, sí hay un estacionamiento Castillo Ah, a ver Déjame Mira el camión Se cruzó Sí O sea que es la otra parada Para comer Es ahí Está padre ese autobús Ah, sí Feliz viaje Vamos allá arriba Vámonos Antes de partir Antes de partir hacia casa Pues hicimos una pequeña parada Aquí en Tacos Willy Como a tres Como dos minutos En carro Saliendo de África En Safari Aquí les dejo parte De lo que es el menú Son precios accesibles Ya tienen este Mole en panza Mixiotes Platillo de cecina Enmoladas Con plato de mole Con panza Con pieza de pollo Digo, perdón, disculpe Y luego aquí Tenemos abajo Sopes Les dejo los sopes Lo que hay de sopes Y los precios El tipo de bebidas Que manejan En este lugar Al igual que los precios Aquí hay café de olla Agua Agua simple Agua simple De a medio Y de a litro Micheladas Igual aquí Les dejo el tipo De micheladas Que hay Y los precios Recuerden Tacos El Willy En la parte de atrás Del menú Tenemos lo que son Los tacos Al igual que los precios Las semitas Que tienen aquí Al igual que sus precios Unas gorditas De chicharrón Y las quesadillas Ya gorditas Cecillas Con carne Con chicharrón Con quesillo Quesadillas Pues las tradicionales Que siempre conocemos Al igual que sus precios Recuerden Que saliendo De African Safari Pueden pasar A comer Un delicioso platillo Una deliciosa cenita Que son muy Destacadas aquí En Puebla Son originarias De Puebla Entonces Aparte de este negocio Hay otros negocios Aquí Es una Es una zona Pequeña Pero ha de haber Como unos 6 o 8 establecimientos Donde venden de comer Espero que este video Les haya gustado Y que haya sido De su agrado Recuerda Suscribirte aquí Al canal Activar la campanita De notificaciones Y regálame tu like Que tu like cuenta mucho Para este canal Y para que este canal Siga creciendo día a día Nos vemos En una próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!